Paso todo el día Inventando formas de atraparte Es el amor impar Es este amor impar Preguntando en el cerebro Que se para cada instante Si tengo que dejar Si tengo que dejar Muy pronto comprendí Tu cuerpo está hecho de morfil Es la divinidad Desde mi calle te haré sentir Mi fuerza natural Pronto despertarás Con el tiempo fuimos proclamados Seros responsables De este amor impar Y ya no hay vuelta atrás Solo queda la escritura de mi tinta Si a tu nombre Alguien la quemará Alguien la quemará Tal vez no procure Que el tiempo aprendió a volar Es la simple verdad Es la simple verdad Y sin embargo te haré sentir Mi fuerza natural Pronto despertarás Solo la soledad Del mar Desarma mi visión Igual estás Desde la inmensidad Del mar Extraño la ilusión De ser Igual que un tiempo atrás Te entrego mi verdad Tal vez no procure Sé que el tiempo aprendió Que el tiempo aprendió a volar Es la simple verdad Es la simple verdad Y sin embargo te haré sentir Mi fuerza natural Pronto despertarás Una Solo la soledad Solo la soledad Del mar Desarma mi visión Igual estás Desde la inmensidad Del mar Extraño la ilusión De ser Igual que un tiempo atrás Te entrego Mi única verdad Te entrego Te entrego Te entrego ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video